30 de agosto del 1930. Estado de Nebraska, Omaha, Estados Unidos. Tan solo un año de iniciada la Gran Depresión. Una profunda crisis económica en los Estados Unidos. Warren Buffett, hijo del corredor de bolsa Howard Hoffman Buffett, desarrolla su hambre por aprender a hacer dinero e invertirlo, gracias a este entorno hostil de economía en declive. El padre de Warren pierde su empleo junto con todos sus ahorros, y fue de esta forma que la familia Buffett logró entender el significado de la pobreza. Capítulo 1. La clave es la paciencia. La carencia económica que estaba presente en la familia de Warren, debido a la falta del sueldo de su padre, era un tema constante en la mesa. Warren, siendo el único hijo varón de un matrimonio que tuvo tres niños, a muy temprana edad, sintió la necesidad de recaudar dinero con la intención de aportar en su hogar. Era muy astuto. En esta época, era muy normal que los jóvenes aprendieran a tocar un instrumento musical. Pero este no era el norte de Warren. Uno de sus primeros oficios era comprar six-packs de Coca-Cola, a 25 centavos, para luego revenderlos a 50 centavos de dólar. Fue así que tuvo todo tipo de negocios, pero no tardó en darse cuenta que no eran muy rentables. Pero gracias a este pequeño detalle, entiende la gran importancia del ahorro. Su padre, como excorredor de bolsa, fue la primera de las tres personas claves que forjaron el carácter del joven, mostrándole el mundo de la bolsa de valores. Logrando así idealizar un sueño, en la mente de Warren, que usaría de impulso para avanzar durante el resto de su vida. Yo, antes de tener 30 años, seré millonario. Con mucha ilusión, expresó Warren. Gracias a las enseñanzas de su padre, tuvo un conocimiento limitado sobre la bolsa de valores. Y a la edad de tan solo 11 años, realizó lo que hasta entonces solo había soñado. Utilizó este aprendizaje para realizar su primera compra, una empresa que tenía más de 20 años entregando dividendos, llamada City Service. Comenta que compró un total de tres acciones a un precio de 38 dólares por acción, invirtiendo un total de 114 dólares en esta empresa, siendo este todo el patrimonio con el que Warren contaba. Mientras Warren tenía la acción, esta cae 27 dólares. Luego de un tiempo, la acción sube a 40 dólares. Decide a tomar la oportunidad y vender sus acciones de City Service. Unos años después, el precio de la acción se aprecia hasta los 200 dólares. Es por esta experiencia que Warren entiende que la clave está en la paciencia. 1942 Su padre fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos. Por esta razón, toda la familia logró mudarse a la ciudad de Washington, D.C., siendo esta la siguiente gran oportunidad de Warren en su vida. Una vez en Washington, D.C., comenzó a buscar trabajo de nuevo, encontrando puesto de trabajo en el periódico Washington Post como repartidor. No le tomó mucho tiempo darse cuenta que la puntualidad y su astucia rápidamente le permitieron adquirir las mejores rutas para repartir los periódicos, dando como resultado una impresionante marca personal de 500.000 periódicos vendidos, cada uno de ellos a un centavo, logrando reunir la suma de 5.000 dólares, dinero que utilizaría como capital para sus inversiones. Antes de seguir, si te está gustando este contenido, dale un like, suscríbete y compártelo. Ayúdanos a que nuestra comunidad crezca. Contamos contigo. 1947 Warren acababa de cumplir los 17 años cuando empezó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Nebraska. Durante su último año es cuando se topa con el libro de inversión, El Inversor Inteligente, del autor Benjamin Graham. Siendo esta la segunda persona que marcaría la vida de Warren, en las páginas de su libro, Benjamin lograba compartir pinceladas de su famosa estrategia de inversión, del Value Investing. Estos hechos son los inicios de la estrategia de inversión que utiliza Warren. Luego de graduarse de Nebraska, Warren intenta entrar en la Universidad de Harvard para estudiar una maestría en negocios, pero fue rechazado. Debido a que pudo enterarse que en la Universidad de Columbia, Nueva York, Benjamin Graham estaba impartiendo clases. Así vio la oportunidad de estudiar junto a su héroe. Durante el tiempo que duró en la Universidad de Columbia, era un joven de 20 años. Y junto a su héroe, comenzó a entender cómo funcionaba el Value Investing, debido a que en los fundamentales de las empresas, se podía observar el valor que tenía una empresa que no estaba reflejado en el mercado. Warren fue un estudiante muy aplicado, hacía muchas preguntas, estaba muy atento y siempre participativo. De hecho, fue de los pocos alumnos que logró obtener una A+, calificación máxima, que Benjamin Graham le otorgó. La importancia del Value Investing. Este defiende que las inversiones nunca deberían justificarse por mera especulación. El enfoque de Graham consistía en encontrar compañías normales, con acciones a precios baratos, que se encontraran por debajo de su valor real. El valor real de la compañía estaría determinado por el patrimonio y los activos que ésta tuviese. Este valor, por un error a corto plazo, no estaría reflejado en el mercado. La clave del método de Graham era invertir en la empresa durante esos momentos donde se espera la corrección del mercado y la empresa obtuviera su valor real. Warren quedaría totalmente enamorado de este método. Este método que se convierte en la base de lo que hoy conocemos como el análisis fundamental. Una de las primeras compañías aplica el método fue en la Sandware Mad Company, una compañía de cartografía cuyas acciones se vendían a 45 dólares en el mercado. Estudiando la compañía, pudo percatarse que solamente su portafolio de activos tenía un valor de 65 dólares por acción en el mercado. Por esta razón, Warren comienza a comprar agresivamente las acciones de la empresa. Una vez tuvo la mayoría de las acciones y el control de la empresa, comenzó a vender el patrimonio de ésta por el precio real. Y en tan solo dos años, había obtenido el 45% de beneficios con un riesgo muy pequeño. Tan solo por sacar provecho de información que el mercado en ese momento ignoraba. Por esta razón, comenzó a tener un éxito grande. Y para la edad de los 32 años, ya se había convertido en un millonario. Sin embargo, el verdadero boom de la inversión estaba aún por llegar. Luego de graduarse de la Universidad de Nueva York, Warren regresa a Omaha. Y es en este momento que conoce a Susie Thompson, persona de la que se enamoraría, pero que fallaría en cortejar. Ya que el interés de ella por él no existía. En este momento, Warren era un caballero delgado de gafas grandes. Comienza a trabajar en la firma de acciones de su padre, donde vendía recomendaciones de acciones a los clientes. En el fondo, él no estaba conforme con su trabajo, porque no era un gran vendedor. Ya que su verdadera pasión estaba en el análisis de las empresas. Por esta razón, se inscribió en el curso de Dale Carnegie, para poder hablar en público. Siendo Dale la tercera persona que más influye, según Warren, en su vida. Ya que le permitió superar las barreras de la comunicación social. Tanto así, que logró conquistar el corazón de Susie Thompson. Además de mejorar su posición en la firma de su padre, superando su inseguridad, timidez y poca confianza en sí mismo. Utilizando así estas nuevas habilidades sociales, logra crear su propio fondo de inversiones. 1962 Warren encuentra una compañía testil que tenía un tiempo con problemas económicos. Su nombre era Berkshire Hathaway. Sus acciones se vendían a 7 dólares, pero estos activos valían 11. El CEO, en esa época, de nombre Sburi Stanton, estaba consciente del valor real. Estaba usando todo el dinero que tenía para comprar las acciones de la empresa, con la intención de liquidarla para recuperar el dinero perdido y sacar un poco de beneficio de esta venta. Conociendo las intenciones del CEO, aprovechó para comprar una gran cantidad de acciones de la empresa. De esta forma, esperó a que el CEO le llamara para vender las acciones que él tenía. Un par de años más tarde, los dos hombres acordaron un precio de 11,50 centavos de dólar por acción. Pero, cuando el día de la venta de las acciones llegó, el CEO ofrecería comprar las acciones de Warren de la empresa a un valor de 11,35 centavos de dólar por acción, pagando 13 centavos menos de lo que se había acordado por la acción. Estas cifras pueden parecer no muy significativas, pero con la cantidad de dinero que se estaba negociando, era bastante el dinero que Warren perdería por esta venta. Warren no tomó muy bien esta acción, razón por la cual decidió comprar todas las acciones de la empresa y de inmediato despidió al antiguo CEO de esta, dando como resultado que Warren tuviera una empresa con pérdidas de la cual no podía salir. Así que, en vez de dejar que la empresa fuera a la quiebra, continuó utilizando la estrategia del Value Investing y siguió comprando acciones de otras empresas a nombre de la compañía, que más tarde utilizaría para unir todas las empresas compradas para formar la Bershack Hathaway que conocemos el día de hoy. De esta experiencia, Warren adoptó su táctica de compra. No compraría empresas mediocres a precios baratos, sino que invertiría en empresas increíbles con precios normales. De aquí invirtió en American Express, acciones que todavía el día de hoy contiene en su portafolio. ¿Recuerdan que hablamos de Coca-Cola en su niñez? Pues Warren, siendo un fan de esta, también terminó comprando el 20% de las acciones de The Coca-Cola Company, y esta es solo una de las pocas empresas que él contiene en su portafolio. La compra de todas estas empresas fue el motivo de la célebre frase de Warren, que el mejor momento para vender una acción de una compañía es nunca. Lo amo, te amo, eres un suceso, hijo. Esperamos que les haya gustado este segmento de Wealth, dedicado al maestro Warren Buffett. Que todas sus enseñanzas podamos entenderlas y usarlas y aplicarlas en nuestra vida. Enseñanzas como toda una vida de reputación se puede destruir en cinco minutos. Que la paciencia es la clave. Que básicamente lo que cosechas al final es lo que siembras. Que nos llevemos el hambre para poder desarrollar nuestras finanzas. Warren sigue vivo, así que sigamos tomándolo de ejemplo. Si les ha gustado este capítulo, por favor compártanlo, suscríbanse y denle like. Continuaremos cada semana con un millonario nuevo. Nos vemos en la próxima.